Este video es la continuación de la presentación de las mariposas de posibles genus emeses. Este es mi primer ejemplar captado en cámara en el año 2003, en el tiempo todavía no tenía el proyecto de tomar videos. Este es mi ejemplar B-1, estoy en el álbum B, en contraste con el álbum A que ya lo he presentado en video. Este es mi ejemplar B-2, también en el álbum B, y notamos la semejanza con el espécimen C. Estos son los dos ejemplares principales de este álbum. La razón por la cual estoy presentándolas en un álbum diferente al álbum A es fundamentalmente precaución. Estas son las reconstrucciones de ambas mariposas, ejemplares B-1 y B-2. Queremos encontrar posibles semejanzas y posibles diferencias. Este es mi espécimen B-1. Lo he destacado por el color dorado de la mariposa, pero tengo que advertir que posiblemente acá la luz del día y el filtro con el que grabé la mariposa me está provocando distorsiones indeseables para poder establecer la verdadera forma. De la mariposa, sin embargo, esta era una mariposa muy notoria. Cuando uno la mira por primera vez, observa fundamentalmente un color dorado encima de la mariposa. Este es mi ejemplar B-2. Lo agrupe en este mismo álbum debido a las características brillantes de la mariposa. Evidentemente, los diseños de la mariposa se parecen mucho a los del ejemplar B-1. Pero cabe destacar ciertas diferencias en la coloración de las mariposas. No sé a qué se deban esas diferencias. Bueno, y ahora voy a establecer una secuencia de comparaciones entre mis diferentes especímenes. Este es el 0-2003. El B-1, álbum B, se parecen mucho. Los diseños se conservan, varían los tonos. El B-2 es casi la misma mariposa, los mismos tonos. El B-1 y el B-2 mantienen los mismos diseños, solo que varían en el filtro con que fueron captados. El 0-2013 y el A-1 tienden a parecerse, pero el A-2 se parece aún más. En consecuencia, podemos decir que tenemos el avistamiento de una especie de mariposa que coincidentemente se parece mucho a la de mesicel. Bueno, bienvenidos a Mariposas de Chinauta una vez más. Gracias por habernos visto. Y este ha sido un ejercicio más de comprensión de un especímen que es muy atrayente acá en nuestro entorno. Gracias. Gracias.